En esta radio emisora presentamos Llaves para vivir con éxito A cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prims Quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito Bienvenidos Llaves para vivir con éxito presenta ¿Qué es el hombre? Capítulo 1 Primera parte Me alegro de estar nuevamente con usted en el comienzo de otra semana en la que estaré compartiendo más Llaves para vivir con éxito Llaves que Dios ha puesto en mis manos a través de muchos años de experiencia personal y de ministerio cristiano El tema para las charlas de esta semana es en forma de pregunta ¿Qué es el hombre? La Biblia hace la pregunta y también la responde Yo no creo que exista otra fuente fiel a la que podamos ir a encontrar la respuesta ¿Qué es el hombre? Realmente fue el salmista David quien hizo esta pregunta en el Salmo 8 Y voy a leer de este Salmo 8 y voy a leer de este Salmo del versículo 3 hasta el 8 Cuando veo tu cielo sobra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste Digo ¿Qué es el hombre para que tengas en memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles La palabra hebrea traducida a ángeles es elogí Que generalmente es traducida a Dios Pero también puede significar ángeles Y lo coronaste de gloria y de honra Le hiciste señorear sobre las obras de sus manos Todo lo pusiste debajo de sus pies Ovejas y bueyes, todo ello Y asimismo las bestias del campo Las aves de los cielos y los peces del mar Todo cuanto pasa por los senderos del mar Aquí tenemos la paradoja del hombre claramente descrita Apenas una mota en la inmensidad del universo de Dios Cuando consideramos verdaderamente en la luz de la física moderna La inmensidad incalculable del universo Tenemos que hacer eco a la pregunta de David ¿Qué es el hombre? En un lugar de la Biblia dice que los hombres son como langostas Sobre la tierra y aún eso Es decir, más de la proporción total con respecto al universo El hombre es solo en una pequeña mancha En un vasto universo que jamás podrá esperar completamente Menos controlar Y aún así Dios es interesado en nosotros También está la paradoja del potencial tremendo y el destino del hombre Está hecho un poco menor que los ángeles Está hecho para señorear la tierra Todo en la tierra está puesto bajo sus pies Y todavía encontramos en el hombre ese sentido nato que él debe gobernar Ese deseo de mandar Y la paradoja es que no se puede gobernar ni a sí mismo Está plagado con toda clase de problemas sociales y debilidades Está vejado por los problemas en las relaciones con sus congéneres De tal manera que la tierra está llena de guerra, de odio, de violencia, de desconfianza Y sin embargo hay ese sentimiento en el hombre que está destinado para gobernar Ahí está la paradoja Primero la mota diminuta en la inmensidad del universo Y sin embargo está bajo el cuidado esmerado de Dios Y la paradoja del conflicto entre su destino y potencialidad Y la vejación de sus problemas y de su debilidad ¿Dónde comenzamos a buscar la respuesta a esa pregunta que es el hombre? Permítame usar una ilustración En lo natural no podemos vernos completamente No hay manera de vernos todo el cuerpo Hay partes de nuestro cuerpo que nunca vemos De manera que si queremos vernos en lo natural tenemos que usar un espejo Lo mismo es cierto en lo espiritual Si queremos ver cómo somos en realidad necesitamos un espejo Y Dios ha provisto un espejo espiritual Su palabra La Biblia y las Escrituras Esto es lo que dice Santiago en su epístola en el capítulo 1 Versículos 22 al 24 Pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores Engañándoos a vosotros mismos Note que todo se centra en una relación con la palabra de Dios Porque si alguno es ovidor de la palabra pero no hacedor de ella Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural Porque él se considera a sí mismo y se va Y luego olvida cómo era La palabra de Dios es un espejo Pero no nos muestra a nuestra persona natural como un espejo común Sino nuestra personalidad interna Cómo somos por dentro en realidad Y no hay otro espejo que haga eso para nosotros Podríamos decir de cierta manera que la palabra de Dios Es un espejo con rayos X Que revela lo que no se puede ver con los ojos ordinarios Eso es lo que dice Hebreos capítulo 4 Versículos 12 y 13 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos O bisturí de cirujano Y penetras a partir del alma y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia Antes bien todas las cosas están desnudas Y abiertas a los ojos de aquel A quien tenemos que dar cuenta Ese es el espejo de rayos X de Dios También se compara con lo que llamamos hoy El bisturí del cirujano Entras a las partes invisibles e internas del ser humano Penetras a dividir el espíritu La parte más íntima del hombre Compuesta por el alma y el espíritu En realidad sin este espejo de la palabra de Dios El hombre realmente no sabe Cómo está compuesta su naturaleza interna Ni cómo se interrelaciona Sin la revelación de la Biblia El hombre no entiende la naturaleza del alma y del espíritu Solo la Biblia puede dividir Entre las dos cosas que están tan cerca Tan íntimamente relacionadas Pero la Biblia penetra hasta los rincones más profundos De la personalidad humana Y revela lo que está ahí Busquemos ahora Primera de Tesalonicenses 5.23 Y encontremos la descripción O la revelación de la Biblia De la personalidad total del hombre Esa contenía en una oración de Pablo Por los creyentes a quien escribe Y el mismo Dios de paz Os santifique por completo Y todo vuestro ser Espíritu, alma y cuerpo Sea guardado irreprensible Para la venida de nuestro Señor Jesucristo Note la palabra todo Y la otra palabra completo Pablo está hablando De la totalidad de la personalidad total humana Consiste de tres elementos El espíritu, el alma, la naturaleza interna Y la externa, la visible, el cuerpo Para que tengamos una compresión mayor De esos tres elementos Que componen la personalidad humana Tenemos que regresar Al relato de la creación Que se da en Génesis 1 Versículo 26 El propósito inicial de Dios Cuando creó al hombre Entonces dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y señoree en los peces del mar En las aves de los cielos En las bestias En toda la tierra Y en todo animal Que se arrastra sobre la tierra Note nuevamente Que el propósito de Dios Cuando creó al hombre Fue para que tuviera dominio Él debía gobernar en toda la tierra Es la misma verdad Que mencioné antes En el Salmo 8 Note también Que Dios habla en el plural Hagamos al hombre A nuestra imagen Aquí tenemos La paradoja esencial De la revelación de Dios En las escrituras Dios es uno Y más que uno Esa paradoja Está también En el primer versículo De la Biblia En el principio Creó Dios La palabra en hebreo Para Dios Es la que ya hemos visto El ojín Y está en el plural Y se traduce a veces Ángeles Plural Pero la palabra creó Es en singular De manera que en el principio Un Dios plural Creó en el singular Allí tenemos la paradoja De la unidad Y la pluralidad De la naturaleza interna De Dios Veamos que significado Tiene El que Dios haya creado Al hombre A su imagen Y semejanza Es que un Dios trino Creó a un hombre trino Las escrituras revelan A las tres personas Que componen Un solo Dios El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Tres personas Y un solo Dios Absolutamente uno La palabra clave Que describe esto Es trino Tres en uno Aquí tenemos La revelación emocionante Que el hombre creado La imagen Y semejanza de Dios Es también un ser trino Es una persona Pero tiene tres elementos Espíritu Alma y cuerpo Tenemos a un Dios trino Que crea A un hombre trino Creado a su semejanza Para representar a Dios Y para gobernar En la tierra La única fuente Fiel para llegar A ese entendimiento Es la Biblia Yo he sido profesor De filosofía Y he estudiado a fondo Muchos de los intentos Hechos para discernir La verdadera naturaleza Del hombre Pero ninguno provee Una respuesta satisfactoria El hombre queda frustrado Es incapaz De comprenderse A sí mismo Pero cuando vemos Por fe En el espejo De la palabra de Dios Entonces podemos entender Nuestro ser interno Y encontramos la llave A muchos de nuestros problemas Que no se pueden resolver De ninguna otra manera Bien Nuestro tiempo de hoy terminó Regresaré mañana a la misma hora Para continuar hablando Sobre este hombre trino Creado en la semblanza Del Dios trino